hola qué tal bienvenidos a otro nuevo vídeo de bonsáis patráis mirar esta es la actualización hoy 20 de octubre del 2022 de este árbol lo he bautizado como raíz tortuosa porque tiene un montón de raíces enredadas ahí estoy intentando que se ajuste a una roca bastante rugosa muy interesante pueden hacer una combinación muy interesante este árbol con la roca que tiene debajo esta es la actualización a día de hoy 20 de octubre del 2022 y pero voy a poner ahora seguidamente un vídeo del 9 de marzo del 2021 y luego el posterior trasplante que hice en junio desde ese mismo año del 2021 y cómo ha evolucionado desde ese desde esa fecha a día de hoy hola bienvenidos a un nuevo vídeo de bonsáis patráis hoy vamos a desenterrar un poco las raíces a quitar un poco de sustrato de akadama y kirio y kiriu es que acaban en u y lo digo mal y kiriu akadama y kiriu y akadama es una y kiriu es otra vale entonces vamos a desenterrarlo ya empieza a venir el calor el fin de semana ha llovido ha hecho frío pero hoy ha salido el sol y parece que ya el calor va va en aumento los días se van alargando estamos al 9 de marzo así que nada vamos a ir desenterrando un poquito las raíces de nuestros bonsáis les eché mucha mucho sustrato por encima protegir bien las raíces y ya después de casi tres meses las raíces estarán más desarrolladas estará el árbol más asentado así que vamos a aprovechar eso las piedras las suelo colocar para para evitar movimientos de los árboles de las plantas para que no se muevan por por el viento así que como ya están bien asentados vamos a ir quitando las las piedras grandes y vamos a ir con el con esta brocha con este cepillito de fibras creo que son fibras de coco vamos a ir desenterrando un poco las raíces vamos allá lo primero han salido un poco de mala hierba quitamos la mala hierba que esto luego va va quitando espacio a nuestra planta quitamos las piedras así y empezamos a quitar un poco de sustrato no sé si lo vais a ver bien a ver que os enseño por aquí por esta parte igual que es una toma más interesante pero aquí había una piedra como veis hay un poco de raíces por aquí pero que se acerco un poquito veis ahí las raíces al estar la piedra las raíces se van desarrollando debajo las piedras acumulan más húmeda y nada estas son finitas las las interesantes supongo que estarán más abajo así que nada vamos allá vamos a a cepillar un poquito y a ver cómo pero vamos encontrando como podéis ver aquí hay raíces finas bien desarrolladas vamos a ir destapando un poquito estas raíces luego se van a secar desgraciadamente pero bueno tengo que ir destapando un poco porque está con demasiado volumen así voy haciendo que que las raíces tengan una forma como más envejecida le damos un aspecto más envejecido a nuestros árboles este tiene cerca de cuatro años creo tres tres o cuatro años puede ser que tenga bueno luego lo digo porque lo tengo por ahí las fechas de los inicios y de su desarrollo vale aquí puse una roca entonces este árbol está encima de una roca de una piedra más gorda vale entonces todavía no ha entrado bien todas las raíces esto quería que se desarrollara por aquí y entrara por este lado y veo que me ha adelantado así que tenemos que volver a taparla yo creo que sí porque mira por aquí ha desarrollado raíces por aquí estaban creciendo ya algunas raíces pero el límite de la roca de la piedra está aquí bueno no tiene bien ahora haber desentrado no viene bien porque ahora vamos a intentar fomentar el crecimiento por aquí mira un truco para para que las raíces vayan hasta aquí es poner abonado o sea poner bonitas de abono abono orgánico sólido de lenta descomposición vamos a poner en este hueco de aquí una bonita de abono entonces todas estas raíces se van a fomentar y van a crecer hacia esta dirección de acuerdo luego volveremos a tapar y bueno volveremos a tapar sobre todo por esta parte yo creo porque por esta parece que está bien bueno aquí creo que también voy a tapar un poquillo pero nada voy a poner las bolas de abono y regreso un momentito vale ya estoy aquí mirar estas son las bolas de de abono orgánico sólidas de lenta descomposición mira esta es una no me acuerdo la marca ni el tipo en concreto cuál es pero bueno son compradas en la tienda de david cortizas ponemos aquí la bolita si se puede desmenuzar mejor porque así será más rápido así aquí vamos a fomentar un poquito vamos a desentornar por esta parte porque por aquí también nos interesa aquí vamos a poner otra bolita otra bueno otra mitad de bolita y luego yo creo que por aquí nos va a interesar poner otro trocito y por esta esquina otro trocito así hacemos que vayan a cada esquina vale luego en esta parte de aquí aquí está el otro límite de la piedra como podéis no sé si lo podéis ver bien pero el límite de la piedra es una cosa por aquí entonces queda el límite por aquí queda espacio por aquí para desarrollar raíces y por aquí también entonces vamos a intentar fomentarlo por las cuatro esquinas pero aquí también está el límite de la piedra y aquí hay algunas raícillas que me interesan desarrollar así que voy a intentar poner por aquí otro trozo de bola de abono y por aquí por esta esquina de aquí también para que acabe de cubrir por completo la la roca la piedra que hemos puesto aquí bueno la roca piedrecica piedrecica mediana hay que desentierro mucha raíz vale yo creo que por debajo habrá crecido bastante por esta parte yo creo que se ha desarrollado bastante mira ves aquí están aquí raíces aquí no voy a poner bola porque lo que quiero que vaya para abajo pero sí que voy a intentar poner en estas esquinas para que vaya hacia esta parte de estas páginas vamos a desenterrar esta esquina pero aquí le había puesto a uno lo que le había puesto a uno madre mía estoy ya mareado me estoy poniendo nervioso más y me pongo nerviosa nerviosa vale hueco 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 vamos a poner aquí bolita 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 por ahí vamos a hacer con otra vamos a despertar hacer los trocitos pequeños más pequeñicos aquí un cacho a ver si puedo aquí otro cacho en el en el en la esquina esta yo creo a poner otro cacho aquí y otro cacho ahí vale vamos a ver cuánta arena cuánta tierra hemos quitado aquí y vamos a juntar todos los todos los que se cae vale y le vamos a poner un poco de sustrato por aquí un poco de sustrato por allá tapamos bien aquí no sé si ponerle otro cachito de abono para desarrollar aquí raíces también vale, aquí también le vamos a tapar un poquillo y creo que en esta esquina de aquí vale tapamos 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 así, un poquito por aquí por aquí y por aquí y ahora aquí vale, perfecto ya hemos aplicado un poco las raíces otra vez rocas no vamos a poner tantas como antes pero sí vamos a poner unas rocas de estas piedras las más amplias vamos a ver vamos a poner este de aquí amplio por aquí ahí que tape bien vamos a poner esta por aquí que tape por aquí luego esta uy aquí está muy suelto esto vamos a poner esta aquí y esta de aquí las cuatro esquinas vale aquí debería de estar un poco protegido vamos a poner esta aquí al final voy a poner todas como me imaginaba que me iba a suceder digo al final ya verás tú que voy a poner todas vamos a recoger más tierra más sustrato pero al final no voy a desabrigar nada voy a volver a ponerlo prácticamente como está eso sí le voy a le voy a poner un poquillo de abono y vamos a a fomentar un poco que las raíces vayan a los laterales vale aquí está desprotegida esta raíz y he visto que había un trozo de abono por aquí que se me ha caído antes yo creo que es esto sí se lo voy a dejar se lo voy a poner por aquí a ver si la raíz dice de crecer hacia este lado vamos a ponerle un poco de sustrato por aquí para taparlo así y aquí me hace falta poner una piedrecita pequeña así vale yo creo que ya está voy a echarle un poco de sustrato por aquí arriba para tapar las pocas que queden y nada tendremos que esperar que crezcan más las raíces y dentro de unos dos meses un mes y medio volveremos a intentar desenterrar o aseguraremos más y dejaremos tres meses a ver cómo cómo han evolucionado y a ver si podemos desenterrarlas en un futuro ¿Qué es lo que ha pasado? Como podéis ver ya las hojas de abajo empiezan a amarillear, ya estamos avanzando en el otoño y ya se les van a ir cayendo las hojas. Para el año que viene, como podéis ver, tiene como una rama por aquí principal muy larga y otra por aquí. Esas dos ramas las cortaremos bastante, las reduciremos el tamaño y luego por aquí hay otra tercera. Ya en primavera ya os haré unas tomas más detalladas y haremos los cortes precisos para que veáis dónde queremos que salgan nuevos brotes y por qué esos cortes, esas podas, las hacemos de esa manera para que fomentemos la salida de otras nuevas ramas, de nuevos brotes y podamos hacer un diseño más interesante. Porque ya sabéis que el Meliacedarach es muy complicado hacer que broten ramas secundarias. Así que nada, este es el vídeo de hoy. Darle al like si os ha gustado, suscribiros y podréis ver la evolución de este y de otros bonsais. Muchas gracias por estar ahí. Y si queréis preguntarme algo, comentarme algo, ya sabéis que tenéis abajo la barra de comentarios. Me podéis escribir lo que os interese, lo que os apetezca y yo lo antes posible os contestaré encantadísimo de la vida. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo. Chao.